Yo quiero decir a la comunidad que dos cosas que en mi vida, por lo menos, he tratado de tener una línea de conducta. Primero, el autobombo, que es algo nefasto para todo ser humano. Pero en segundo lugar, es la cuestión de no transmitir cuestiones internas de un gremio hacia la comunidad. Creo que tengo que hacer una salvedad en este caso, por el hecho que ha sido gravísimo, en el sentido de que uno puede discutir política, puede discutir ideas, puede discutir opiniones, pero creo que cuando se pasa al área de la violencia, estamos hablando de la muerte de los argumentos. Efectivamente, el día martes de la semana pasada, había sido citado a una reunión por parte del apoderado de la lista 10, a nivel nacional, con la finalidad de llegar al acuerdo para que la lista 7 de CTA de Belville esté incorporada a los votos de la lista 10. Esta reunión debía realizarse a donde se habían citado los compañeros de la lista 10, arriba del Cine Teatro Coliseo, en el Quincho, a donde estaban almorzando. Cuando llego con el candidato a secretario general de nuestra lista 7, de una manera intempestiva y desorbitado totalmente, el señor José Ricardo López me agrede con una serie de improperios, de insultos, además me toma del brazo e intenta arrojarme por las escaleras de ese quincho, y no contento con ello, empieza a hacer amenazas en relación a que me iba a golpear en otro lugar que me encontrara. Creo que de parte de este señor no es la primera vez que tenemos información acerca de sus problemas en la relación con la sociedad. De hecho, hemos comprobado que la lista 10 local, en más de una oportunidad, cuando ha tenido ocasión de presentarse al público, ha evitado que este señor esté en la pantalla o en las imágenes, y ello obedece efectivamente a que ya se sabe que la lista 10 es la lista de Ricardo López.